Desde hace más de 15 años funciona el comedor de la iglesia Verbo en la ciudad de Bluefields, el cual brinda almuerzo a más de 150 niños y niñas del barrio Loma Fresca. Un apoyo grande que se está brindando a las familias aquí en el barrio Loma Fresca, creo que todos estamos conscientes de la necesidad. Hay bastantes niños que algunos de ellos muy probablemente no tienen un servicio de comida durante el día y la ayuda que ellos están recibiendo pues hemos visto que es de gran apoyo. Loma Fresca es un barrio vulnerable y con altas condiciones de pobreza. Muchas familias sobreviven de la práctica de quebrar piedra roja y esto refleja la dimensión de la situación económica que se expresa en cada hogar de este barrio. Los niños y niñas que salen de clases por la mañana reciben su almuerzo completo en el comedor de la iglesia Verbo y los que van a clases por la tarde pasan almorzando para así continuar con su viaje a las escuelas. Nosotros los sentimos muy orgullosos que por menos tienen que ser un tiempo, pero lo hacen porque tal vez hay veces vemos familias que tal vez no tenemos que darle a los niños y por menos este comedor los sale de buenos beneficios. Es totalmente gratuito. Claro, sí. Esmilda Flores, madre de uno de los niños beneficiados en este comedor, asegura que hay días que ya no puede suministrarle el plato de comida a su hijo. Gracias a Dios pues que mis niños vienen a comer al verbo porque yo salgo a trabajar, pero yo ando mis gelotitos. Hay veces las ventas tan malas. Siempre seguimos adelante, una comidita que los da el verbo. La recepción de los niños que buscan almuerzo va en aumento y así lo afirma Sergio Cantero, encargado del comedor. Nosotros recepcionamos niños de 1 a 12 años y en la primera semana tuvimos una recepción de 120 niños. Ya en la segunda semana el número subió a 175 y está en aumento. Un almuerzo es un gran apoyo para las madres en esta difícil situación económica y desempleo que se vive en el barrio Loma Fresca. Yo lo miro muy bien porque hay a veces que no hay, a veces sí, está feo. ¿Y esto le ayuda? Sí, claro, bastante. Cada día se observan risas en los rostros de estos niños y niñas degustando de un rico almuerzo en este comedor. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Jalúa Salazar.